Hoy, en Palante con Cristina. A mí me han dicho chicas que han estado con Luis Miguel que a él le gusta prácticamente en una naca columpiándose y que le chupen el dedo gordo. Él fue recogiendo a ella al aeropuerto y como que se emocionó de más. ¿Eso no es un par de media? ¿Eso es de verdad? Voy a dar una exclusiva aquí y un bombazo. Échalo. Ok, última pregunta. ¿Qué pasó con Jorge? Él te dejó aquí dos días después de Navidad, María Celeste. Pues como lo oye, y sobreviví, y sobreviví. Todo para uno y uno para todos. Dice que tú empezaste en las cantinas y los bares de Monterrey. Son experiencias que te da la vida para poder hacer lo que haces ahorita. Y eso que dice que es tímido, ¿se lo creemos? Miegame que no te gusta que con solo una mirada. Hola y bienvenida a mi gente linda a Palante con Cristina. Y les cuento, no hay nada que yo piense que mi siguiente invitada no pueda hacer. Ella es la super sexy actriz veracruzana que llegó a la fama actuando en telenovelas primero y en películas en su natal en México. Y después hizo su debut en Hollywood con su actuación en la película Nacho Libre. ¿Se acuerdan? Qué buena, qué comedia. Y sigue cosechando triunfos allí también. Démosle una fuertísima bienvenida a una gran actriz. Orgullo hispano. Una super amiga. Ana de la Reguera. You are skinny. Miren qué belleza. Gracias, gracias. Bienvenida a mi gente. Gracias. Gracias. Primero yo no sabía que tú te llamabas Anabel. Garoloki de la Reguera. Garoloki de la Reguera. Anabel Garoloki de la Reguera. Ajá. ¿Y por qué te quedaste con Ana? Fíjate que el Anabel nunca me gustó mucho. ¿De verdad? No, 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 nunca me gustó mucho mi nombre. Es un nombre bonito, pero yo no me sentía Anabel. ¿Tú alguna vez te soñaste o te pensaste que ibas a terminar en esta etapa de tu vida luchando en un lugar tan extraño como Hollywood? Sí. ¿Con Kate del Castillo por papeles? Este, no, no tenía la menor idea porque además en ese entonces estábamos en otro momento de nuestras vidas. ¿Tú has actuado con gente muy grande? Sí, sí, sí. ¿Spielberg te llama a ti? ¿Tú no lo llamas a él? ¿Qué es? Bueno, tuve la oportunidad de trabajar de mi última película, Cowboys and Aliens, estrenarla hace un par de meses y sí. De hecho, yo bromeaba en un momento como, bueno, si no voy a, no sé, a una fecha importante, pues nada más es porque me llamó Spielberg, ¿no? Y entonces yo tenía un compromiso muy importante, de hecho en la Casa Blanca esa vez, ese año, el año pasado, y era esa misma fecha, entonces tuve que cancelarlo porque me habían dicho que me quedaba y que tenía que ir a firmar todo el contrato y todo, entonces fue como muy raro. Las cosas que uno habla que después se convierten en realidades. ¿Tú crees en eso, verdad? Sí, mucho. Me too. Sí, creo mucho en que las palabras se quedan en el aire y se convierten y se transforman, que siempre se quedan ahí. Tu vida cambió después de la película Nacho Libre. Sí. ¿Cómo te ligaste a esa? Buscaron en Los Ángeles primero, obviamente, no encontraron a la, no sé, la que tenían en su cabeza, fueron a México a buscar otros personajes y ahí fue cuando me llamaron, me habló Carla Hull, que es una productora de casting que quiero mucho, y me quedé. Dice que es muy difícil en Hollywood para una latina no llegar, sino quedarse, porque la competencia es horriblemente fuerte y sobre todo trabajar con acento y trabajar sin agente. Y después de Nacho Libre seguiste con el mismo acento, aunque mejorado y aumentado, ya no es tanto. No. Y, pero es muy simpático porque creo que el agente de este señor, ¿cómo se llama Nacho Libre en la vida real? Jack Black. Jack Black. Hi Jack, ¿cómo está el señor Jack Black? Ellos te agarraron a ti como agente, o sea que fue la oportunidad de tu vida y encima te encontraste un agente. Así es, así es, sí. Cuando estábamos en México, pues la agencia que lo representaba a él estuvo interesada en mí y me dijeron, bueno, ¿quieres estar con nosotros? Y dije, claro que sí, y fue cuando me mudé a Los Ángeles, que lo difícil es encontrar a la gente, ¿no? No, lo difícil es mudarte para Los Ángeles. Bueno, sí es cierto. Aquí tengo en mis notas. Tienes razón. Tú eras una estrella ya en tu país natal, ¿ok? Tengo un minuto algo simpático y así hablas tú, porque hay que ser de Veracruz para hablar así. Dice, yo podía estar arrascándome la panza y ganando mucha plata en México, pero decidí tomarme el riesgo y mudarme a Estados Unidos. ¿Cómo se hace eso para los que tienen sueños como los tuyos? Ay, no, muy inconscientes, la verdad. Muy inconsciente, porque es empezar de nuevo y era, sí, fue a mis 27 años, o sí, mis 27 años cuando empecé de cero otra vez y ya llevaba 10 años de carrera, tocando puertas, ya no teniendo que hacer tantos audiciones, ya me ofrecían papeles directamente, te digo, ya me podía empezar a ir muy bien y ya me estaba yendo muy bien, pero sí, tienes que tener también mucha humildad y muchas ganas, pero el estar luchando en esa ruta, hacia tus sueños, eso es lo que me parece que es la felicidad. Este es tu tercer año en la serie de HBO, Capadocia, que la hacen en México. Así es. Y es en español. Es primera vez que hacen una serie en México en español. Sí. ¿Cómo te tocó esa? Tú tienes una suerte increíble. Sí, fue la primera producción de HBO con México, HBO Latinoamérica, y la serie, la verdad, fue la primera que hicimos creo que fue en el 2007. La cárcel viene siendo como un mundo pequeño de relaciones, de amor, de desamor, de sueños, y ha sido un éxito tremendo en toda Latinoamérica, ha ganado premios internacionales la serie, le ha ido muy bien, y ya estamos por empezar la, bueno, yo estoy por entrar a la tercera temporada. También filmaste Traspatio en Ciudad Juárez. Así es. Y yo quiero compartir con nuestro público cómo fue para ti filmar en Ciudad Juárez un sitio tan peligroso. Se han hecho muchas películas sobre Ciudad Juárez, pero no se graban allí. No. Ustedes sí fueron allí. Sí. Dicen que los tenían trancados en el hotel desde las 6 de la tarde, no nos dejaban salir. No, 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 nos íbamos a filmar muy temprano, a las 5 de la mañana y a las 6, 7 teníamos que estar de vuelta. De hecho, nadie supo que estuve filmando la película mientras se filmó. Es una provincia muy pequeña, pero es tan grande, un desierto impresionante, que pues tú tías a una mujer y nadie la va a ir a buscar. Entonces, bueno, sucede mucha impunidad por lo mismo y además por ser frontera y porque la gente llega, sobre todo mucha gente de Estados Unidos llega a tirar como a su basura ahí a las fronteras. Por eso se llama el Traspatio, porque es el Traspatio de los Estados Unidos, finalmente las fronteras de México. Dicen que todo el tiempo que estaban filmando, que hubo muchas amenazas, o sea, que había que tener los ovarios bien puestos. Muchas amenazas que les mandaban fotografías de niñas decapitadas, como para meterles miedo, para que se fueran. Sí, nos mandaron fotos de mujeres mutiladas y flores de muerto dentro del cuarto de una de las actrices para que nos fuéramos. ¿No tenías miedo? Sí, sí tenía miedo, sí tenía miedo. Y si nos dejamos contagiar de ese miedo, también vamos a afectar a nuestra economía, ¿no? A nuestro trabajo y hay que vacacionar, hay que ir a México, hay que visitarlo con cuidado, con responsabilidad, pero si no también estamos afectando a nuestros propios trabajos. Yo sé que a ti te entra como un ataque dos o tres veces al año de regresarte a México y mudarte otra vez para allá. ¿Ya estás mejorando o no? Ya. Sí, me entra un ataque de qué hago aquí. Yo creo que todos los que vivimos en Estados Unidos, que vemos, o mucha gente que viene de otros lugares a trabajar, pues tu tierra te sigue llamando, ¿no? Y también por eso hablaremos al rato de Veracruzana. Pero de pronto sí me entran unas crisis terribles de no sirve para nada, nadie más me va a contratar otra vez. Entonces, la sigo teniendo, acabo de terminar una serie americana ayer y le decía a mis compañeros, ya estoy desempleada otra vez. ¡Ay, por Dios! Siempre tienes ese miedo, no sé. Pero hablaba una vez con Robert Duval, tuve la oportunidad de platicar dos horas con Robert Duval en una fiesta, tipazo, y estaba platicando con su esposa, que su esposa es latina, argentina. Y baila tango. Sí, así es. Y me decía, le pasé igual. Y me contaba, me decía, yo siempre que acabo una película creo que nunca más me van a volver a contratar, imagínate. Y dije, ah, bueno, que no estoy tan loca. Es un temor de los actores. Enseguida. Ok, última pregunta. ¿Qué pasó con Jorge? Y además va a estar con nosotros la talentosa periodista de Al Rojo Vivo, mi amiga María Celeste Arraraz. Él te dejó a ti dos días después de Navidad, María Celeste. ¿Y sobrevivir? Y seguirás sobreviviendo. Claro que sí. O sea, no me quiero ser tampoco la mujer de hierro porque no lo soy. A mí me han dicho, chicas que han estado con Luis Miguel, que la verdad es que a él ya lo normalito, pues ya no le hace ni cosquillas. Que a él le gusta prácticamente en una naca columpiándose y que le chupen el dedo gordo, ¿verdad? Voy a dar una exclusiva aquí y un bombazo. ¡Échalo! Ya estamos de regreso en Palante con Cristina. Estamos conversando con Ana de la Reguera, a quien yo conozco mejor como Anita. Anita, entre las novelas que tú hiciste, tú hiciste una novela de gitanas para Telemundo. Así es, fue mi última telenovela. ¿De verdad? Mi última telenovela para Telemundo, sí, sí, sí. Y es una novela que de hecho me abrió muchas puertas porque justamente después de esa telenovela hice una película en medio y después hice El Nacho Libre. Y cuando venía a promocionar aquí toda la parte hispana, pues obviamente todo, gracias a esa novela me conocen mucho en Estados Unidos el público de aquí. Y me abrían las puertas en todos los programas de radio y de televisión y los productores americanos como que no entendían eso, ¿no? Porque la conocen tanto y fue gracias a Gitana. Me daba risa porque tenías como un pulso, como una joya. Sí. Que era especial. Sí. Y todo el mundo la tenía. Tú ibas al grocery y las señoras mayores, las niñas chiquitas, todo el mundo tenía la gitana. Se puso de moda. Háblame de Veracruz, de tu proyecto y de este maravilloso libro y de tu amiga la fotógrafa. Sí, pues mira, este libro que lo voy a presentar pronto que se llama Antigua Veracruz, Lugar de Raíces Profundas. Hace un año hubo un huracán muy fuerte, el huracán Carl en Veracruz y destruyó muchísimas partes de todo el estado y de toda la región. Y uno de los lugares más importantes de Veracruz y para mí de México es la Antigua, que está en Veracruz. Además digo, para mí Veracruz es el lugar más importante del mundo. Bueno, entonces aquí en la Antigua Veracruz es donde llegó Cortés, Hernán Cortés. Esta de hecho, este árbol y esta fotografía es la casa de Cortés. Aquí es donde Cortés amarró sus naves, hay una ceiba preciosa donde está como toda esta historia donde él amarra sus naves cuando no quiere regresar. Esta es la primera iglesia de América Continental, el primer ayuntamiento de América Continental está en la Antigua. Ok, empezaste regalando colchones, refrigeradores, la gente estaba viviendo en albergues. Así es. ¿Tú sentiste que la gente confiaba más en ti que en el gobierno? De cierta manera yo comprometí al gobierno, que fue una manera de usar las redes sociales, que ahora están muy de moda el Twitter. Y bueno, tengo buenos seguidores, una buena cantidad de seguidores. Y fue así como comprometí al gobierno, a esa administración, a que me donaran una cantidad fuerte. Dice que fue casi más de un millón de dólares. Sí. ¿Dólares? Dólares, sí. ¡Wow! Sí, sí. Primero empecé con ocho millones de pesos, que fue lo que yo pedí al gobierno. Y de ahí va Norte, que es un banco en México, fue el que me dio el peso a peso. Y después también he hecho otros comerciales e hice campañas de publicidad, donde también estas campañas me donaron dinero a mi fundación. Y mucha gente de Veracruz, de la sociedad, como los constructores que construyeron la obra, los arquitectos, los abogados, toda esa gente que trabaja para la fundación no me cobra un peso. Entonces, obviamente una obra que hubiera costado el triple o el muchísimo más, me costó la primera parte los ocho millones de pesos. Vamos a que tu mamá nos ayude a ver la obra. Y después les cuento de él. Ok. Sí. Bueno, tenemos un recorrido por las zonas más afectadas de Veracruz, México, donde el agua alcanzó, como dijimos, hasta 15 pies de altura, señores. Arrasando con todo en el camino. Y tenemos una guía muy importante, su mamá, Nena. Vamos a ver lo que nos preparó para Palante con Cristina. Palante con Nena. Cuando de repente le habla a su amiga Melisa y le dice, ¿sabes qué? Tienes que venir a ayudarnos porque Veracruz está siendo atacado por el huracán Car. Y entonces Ana se puso las pilas, vino a Veracruz, a su tierra, y ha estado prácticamente desde que empezó esto hasta la fecha. Pero lo que sí nos salvó fue todo lo que está junto al río, que era la zona de los pescadores, de los restaurantes. Es un pueblo totalmente de pescadores. Y se salió todo. Eran montañas y montañas de lodo. Cuando ella llegó allá, mi hija llegó ahí, dijo, aquí tengo que hacerlo. Y todos los del pueblo dijeron, no, no, el bulevar, el bulevar, porque nos tienen años prometiendo el bulevar y no tenemos un bulevar. Y entonces, bueno, pues se dio la tarea de hacer el bulevar, que quedó muy bonito porque no fue un bulevar donde le puso chapopote y un camellón y ya. Y al otro día fue la fiesta del pueblo. Y bueno, fue una fiesta totota, pero la sorpresa mayor para ella fue cuando se subieron y le dijeron que a partir de ese día el bulevar se llamaba Ana de la Reguera. Pues aquella chamaca lo que hizo fue casi ponerse a llorar de la emoción y yo creo que el sueño de Ana se ha hecho y se está haciendo realidad. Y yo la felicito mucho y me siento súper, súper orgullosa de ella. Gracias. Y ya fue cuando después hicimos este libro, que Adele, una de mis mejores amigas, que es una fotógrafa increíble. Y obviamente, pues lo que se recaude es para la fundación también. ¿Dónde pueden conseguir el libro? Muy importante. Sí, gracias. Este, el libro está en, tengo mi página de internet de Veracruzana, que es www.veracruz-ana.com Me la encontré, y por eso está aquí, me la encontré en un hotel en Los Ángeles, entrando con un señor muy serio, muy bien puesto, muy guapo, muy nice. Y entonces le digo, Anita, ¿quién era el hombre ese? Me dice, ¿mi novio? ¿Estás feliz con él? Estoy muy contenta, muchas gracias. Estoy muy contenta. Está guapo y enamorado. Y también es de Veracruz. También es de Veracruz, así es. Es muy bonito, porque aunque vivo en Los Ángeles, pues voy y vengo, y tenemos obviamente muchísimas cosas en común por ser veracruzanos. Ok, última pregunta. Sí. La del Guanajo. Yo soy el Guanajo. Ah, qué verdad. Tú y Jorge Ramos, Marcos Ávila y Cristina Saralegui, éramos muy amigos. Y salíamos los cuatro en Double Date como pareja. ¿Qué pasó con Jorge? Pues, digo, lo que sucede, la distancia y nada, pues se terminó, ya tiene un año. De hecho, no había regresado hace un año, en noviembre del año pasado. Este, ya, 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 pues ya es un viejo chisme. Ya no estás en la etapa de que nada duele, estás en la etapa de resurgir. Sí, la verdad es que, pues, es una relación y las relaciones, obviamente, fue una relación importante y duelen, pero pues ya pasó un año, ya. Mami, ¿tú te quieres casar? Este. O tú eres de esas mujeres que dicen, yo no soy de las que se casan. Todavía no, eh, todavía no tengo esa. Yo sabía. Esa, este. Esa necesidad. Esa necesidad, no, la verdad es que estoy muy contenta, tengo todavía muchas cosas por delante y, no sé, no es algo que, no sé, no me educaron mucho para eso, pero igual en algún momento, no sé. En el 2012, tú vas a llevar la antorcha, ¿a dónde? Ay, a Londres. Cuéntale, vamos a cerrar con eso. Sí. Cuéntale cómo vas a correr, dice que está aprendiendo a correr bonito. Eso es así. Que los tiene amenazados a que va a correr en tacones. No, ya sé. No, 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 este, voy, sí, me invitaron a hacer una de las portadoras para la antorcha en Londres, en las Olimpiadas para México. Y gracias. Y este. Viva Veracruz. Gracias. Y gracias por lo que haces. Bueno, enseguida va a estar con nosotros María Celeste Raraz, que nos acompaña todas las tardes en Al Rojo Vivo. ¿Perdiste la fe en el amor? Para nada, niña. ¿Vas a reincidir? Ay, yo, mija, no, mi amor, déjame explícate, ya yo he reincidido en varias ocasiones, yo me he vuelto a enamorar. Yo tengo un corazón muy grande, muy grande, y Al Rojo Vivo. ¡Qué descarada! Pusieron a Jennifer Lopez, le mataron unos pollos arriba en su cabeza. Esta limpia fue de... matan al animal, en ese caso fue una gallina, la sangre se la echan por encima. Oscar, el nuevo modelo de Victoria's Secret. No, él es un machín, comprobado. Bueno, continuamos en Palante con Cristina. Y mi siguiente invitada es la súper talentosa periodista María Celeste Raraz, que por más de 10 años nos ha acompañado todas las tardes en su exitoso programa Al Rojo Vivo por la cadena Telemundo, con más de 25 años de experiencia. Esta destacada periodista puertorriqueña ha realizado entrevistas exclusivas y ha viajado a todos los rincones del mundo. Donde esté la noticia, ahí va ella. Ella es tremenda, con su personalidad dinámica y con su ética de trabajo, ha logrado estar en la lista de las mujeres hispanas más poderosas del país. Y como si fuera poco, María es también autora de varios libros y madre de tres bellos adolescentes, Julián de 14, Adrián de 12 y Lara de 10. Me encanta poder llamarla colega y más importante aún, poder llamarla amiga. Con ustedes, señoras y señores, María Celeste Raraz. ¡Viva Puerto Rico! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Nada más que bajar por ahí con esos tacos. ¡Guau! ¡Qué bienvenida! ¡Gracias! 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 Pues mira, a la verdad que más que extrañarme, me halaga. Me halaga mucho. Gracias por hacerme sentir como en casa, siempre en tu casa. Yo no puedo creer, esta mañana, por primera vez, me leí lo que me mandaste de los capítulos que tú querías que yo hablara de tu libro. Aquí está el libro de María Celeste. Ella ha hecho tres. Vive tu vida al rojo vivo. Eso es para la gente que vive en su vida sin ganas. Ella no es así. Al revés. Demasiado intensa a veces. Tú has tenido muchas cosas, muchas lecciones de vida, pero antes de entrar en eso, lo que quiero yo decir es que ¿qué no has hecho tú, Mari? Tú has hecho todo. Tú has hecho todo. No, no, yo estaba pensando el otro día, si algún día me pasara algo y no estuviese aquí de un día para otro, me iría tranquila, porque he logrado prácticamente todas las cosas con las que he soñado. A veces me tengo que poner a inventar qué más quiero hacer, porque lo he alcanzado tan rápido que a veces asusta. Y es una bendición, pero al mismo tiempo es algo que uno dice, bueno, tengo que seguirme reinventando porque siempre quiero seguir soñando y buscando nuevas metas, que es lo importante. Y le pusieron el nombre al Rojo Vivo al programa porque su ex esposo un día llegó de un viaje a Italia, creo que fue. Él fue a Italia y llegó con toda la última moda italiana. Con los pantalones colorados, colorados. Yo estaba con una amiga mía discutiendo un tema y un nombre para el show y él sale de repente con aquellos pantalones rojos, juraba que se veía la última Coca-Cola en el desierto y nosotros lo vimos y yo le dije, ay, estás al Rojo Vivo. Y la amiga mía me dice, ese es el nombre del programa. Así que los tres nos acabamos riendo muchísimo. Me da risa porque el nombre de su programa se llama Como los pantalones de un hombre. Bueno, fíjense, esta muchacha destacada como 50 más bellas, 25 mujeres más poderosas, la primera presentadora de Telemundo en el Today Show en inglés. Me quito el sombrero. Jurado de mis universos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vaya, ¿cuántos libros has hecho? Tres libros. Tres libros. Que han vendido. Sí. Ok, tu papá y tu mamá se dejaron. Tu papá se fue con otra señora. Que hoy en día es como mi segunda mamá. Y en mi caso cuando sucedió eso, yo era una niña, así como mis hijos eran niñitos, y fue dificilísimo. Me tomó mucho, mucho tiempo poder lidiar con esa pérdida, esa ruptura. Y sobre todo me costó mucho trabajo porque a mi mamá le dio trabajo aceptar a la otra. Le costó mucho trabajo. Pasaron como unos 20 años antes de que ella, pues, pudiera de verdad tener una relación con la otra, que hoy en día son buenísimas amigas. Ok. Y yo sufrí todo ese periodo. Dice que tu mamá estaba tan dolida, tan dolida, que ni siquiera fue a tu primera boda. Correcto. Porque no quería encontrarse con la otra señora. Y después se arrepintió mil veces. Y hoy en día, como te digo, son buenísimas amigas. Pero eso lo que te dice es que durante, cuando pasan esas cosas, los que sufren son los hijos. Y los padres a veces no se dan cuenta. Entonces yo, cuando me pasó a mí algo similar, dije, no voy a permitir que me suceda lo mismo. No voy a permitir que mis hijos pasen por eso. Y gracias a que tuve esa experiencia previa y a que tuve... Aprendiste de esa. Aprendí de esa por carne propia y porque además he tenido, yo creo que, el privilegio de haber nacido con la habilidad de poder perdonar, que es una cosa mágica porque te libera. Yo digo que el resentimiento, la sed de venganza, esas cosas son como unas anclas que te halan para el fondo y te ahogan y la que te ahogan eres tú. El que sufre es uno. Absolutamente. Yo siempre digo que cuando hay una guerra y hay una ruptura y uno de los dos se va con otra persona, siempre hay uno que se queda resentido. Y esa persona que se queda resentida no se da cuenta que es el único soldado en una guerra porque los otros se van a hacer felices y tú te quedas ahí amargado y perdiendo tu tiempo en vez de usar ese tiempo para algo positivo y rehacer tu vida. Y yo teniendo eso en mente, realmente, pude hacerlo. Gracias. Yo quisiera, antes de que vinieran los muchachos, ver lo que hay, qué tiene que ver esto con tu divorcio de Manny y tú te enteraste por Milka, que era tu amiga. Sí, mi buena amiga, a quien adoro. Eso es durísimo porque a mí me ha pasado eso que yo me he encontrado en situaciones donde yo no sé si yo decirle a mi amiga. Yo me enteré, ella me lo dijo porque se enteró ella por casualidad, no fue que ella vino con un chisme porque ya no es así. Yo quiero que lo que tú relataste aquí, que es el enfrentamiento tuyo con tu ex marido en su trabajo, cuando te enteraste de esto, ¿cómo fue? Me dijeron, me dijo ella, bueno, lo que sucedió fue que yo estuve anoche en un sitio cenando, me encontré con esta chica que aparentemente ve nuestro show, me saludó y me dijo, yo los quiero muchísimo a ustedes, qué pena con María Celeste. Y ella le preguntó, ¿por qué pena con ella? Me dice, no, porque es que yo trabajo con la novia del marido. Y entonces ahí ella, ella claro, ella como estas cosas pueden ser una mentira, una cosa así, le dijo, ¿pero a qué tú te refieres? Le dice, no, es que, y le empezó a dar detalles que no vienen al caso. Y le dijo, no, sí, imagínate que ellos acaban de llegar juntos de Chicago. Y ahí fue que ella cayó en cuenta que era cierto porque yo casualmente le había dicho a ella, oye, chica, el otro día él me llamó de Chicago, yo estaba con los niños, él me llamó y yo, pues, no reaccioné correctamente y le metí una descarga. Entonces ella se acordaba de Chicago. En el momento del viaje de Chicago, dijiste en tu libro que había problemas de huracanes en Miami. A mí una amenaza de huracán. Tú estabas con cuatro, con tres niños en pañales. Sí, sí, se merecía la descarga, es la verdad. No creo que así se la merecía. Pero bueno, el caso fue que yo le comenté eso a Mirka y entonces ella atocaba inmediatamente. Y nada, cuando me dijo el cuento, yo estaba a punto de salir a mi programa, era como unos 45 minutos antes. Eres una brava. Yo no quería hacer el show en esas condiciones. Y por suerte en esa época tenía una compañera que lo podía hacer sola, no era que se iba, hoy en día, si me pasa, me tocaría hacerlo y lo hubiese hecho. Pero en esta ocasión me aproveché de esa situación, de que tenía una compañera y que me quiere mucho y le dije, mira, hoy es un día en que tengo que ir y yo fui y lo llamé por teléfono. ¿Lo enfrentaste? Lo llamé, eran cinco minutos antes de mi programa y él me dijo, ¿qué pasa? ¿Hay un problema? Le dije, si hay un problema, baja. Y ahí le dije, ¿tú quieres a esta persona? Me dijo, no, yo te quiero a ti. Y le di una oportunidad, se la di. Pero no resultó, porque ya habían demasiadas cosas y él me prometió que iba a tratar de verdad. Y a lo mejor porque, sin entrar en detalles, no, a lo mejor porque estaban pasando tantas cosas y esta persona también quería luchar por lo que pensaba que era suyo, pues eso creó mucha controversia entre nosotros y eventualmente pues no funcionó. Ellos terminaron casándose. Sí. Ok. Él te dejó a ti dos días después de Navidad, María Celeste. Pues como lo oye, y sobreviví, y sobreviví. Y seguirás sobreviviendo. Claro que sí, claro que sí. Pero fue durísimo, o sea, no me quiero hacer tampoco la mujer de hierro, porque no lo soy. Sufrí muchísimo con eso. ¿Qué tú hiciste después que pasó todo esto para poder echar para adelante con cuatro niños, con tres niños, uno adoptado, que tenía problemas, que vamos a hablar ahora de cómo él superó sus problemas? Sí. Y sin plata, este tipo se fue. Y te puso una demanda, María Celeste, que quería que tú le dieras plata a él. Eso sucedió cuando nosotros nos acabamos de separar. Y como siempre sucede, es que los abogados se meten en los divorcios y lo que hacen es acabar con todo el mundo. Y ellos le sugirieron a él que hiciera eso, de manera que él pudiese después negociar dinero por tener a los niños más tiempo, porque él en eso, me quito el sombrero, es un buen padre. Un buen papá. Entonces lo que quería era tener a los niños más tiempo y quería usar eso como un arma de negociación, que en ese momento yo estaba destruida, y la verdad que creo que era injusto, pero sí te puedo decir que cuando eso salió a la luz pública, automáticamente en un santiamento quitó esa petición de manutención de parte mía hacia él. ¿Perdiste la fe en el amor? Para nada, niña. ¿Vas a reincidir? Ay, yo me dije a... No, mi amor, déjame, explícate, ya yo he reincidido en varias ocasiones, yo me he vuelto a enamorar, yo he tenido pues relaciones muy bonitas, y por supuesto que yo tengo un corazón muy grande, muy grande y arrojo. ¡Qué descarada! Vamos a conocer a los niños. Te la comiste con este libro. Gracias. Cuando regresemos nos van a acompañar en exclusiva a los hijos de esta famosa mamá. Cuando te tocan, como no está establecido, ni el grande ni el pequeño, es como si fuera una tortura. Entonces tú chillas porque es una sensación demasiado abrumadora. Cuando la gente me dice, ¿por qué adoptaste si tú podías tener hijos? Yo digo, ¿por qué no? Él le pidió matrimonio a Ana de la Real. Entonces llega Jackie Guerrido y lo pone atrás de la puerta. Todo el mundo iba a saber que estaba como... Pero Ana Bárbara... Estaban muy preocupados en su cadena de televisión de que, bueno, el periodista serio pasó a ser el Don Juan. Bueno, aquí estamos en Palante con Cristina, con María Celeste Arraraz. Muy pronto van a venir sus niños, Julián, Adrián y Lara. Pero antes queremos hablar un poquitito de algo que tú pusiste en tu libro que yo me leí esta mañana, Mari, porque tú me mandaste unos capítulos específicos. Y lloré mucho, 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 mucho. Tú fuiste a Rusia, que es la segunda vez que tú vas a Rusia, la primera vez que fuiste, fuiste de reportera en Puerto Rico. Hace años atrás. Y te quedaste enamorada de Rusia. Me fascinó. Y por X motivos nunca entendiste por qué, como que tú pertenecías. Que había una conexión. Había una conexión de algún tipo. All right. Siempre tú quisiste adoptar un niño o una niña. Lo que fuera. ¿Cómo te sentiste cuando entraste por primera vez en ese pueblito, en lo que era como una casa cuna para niños adoptados de bajos recursos? Sí, bueno, fue terrible porque se llamaba Rayito de Sol y era un mundo bien oscuro. El nombre no le pegaba absolutamente nada. Tenían como una mujer a cargo de 30 niños pequeñitos. Miren, Santa. Májate, es uno a cargo, cuando uno tiene uno recién nacido y está las 24 horas jalándose los pelos porque no se imagina cómo lo va a hacer. Imagínate una mujer con 30 niños a su cargo. Como estaba en esa casa cuna, lo tenían todo el día acostadito en su cunita. Sí. Al estar acostadito, pues no tenía los músculos desarrollados del estómago. Ni un músculo. ¿No se podía sentar? No, no podía sentarse. No podía sentarse, no podía caminar. A esa edad, pues ya los niños dicen palabritas o dicen gugudada y él, pues lo que hacía era sonidos culturales porque no escuchaba a gente hablar. También tengo aquí que le... Deja que lo vean ahora para que vean todo lo que habla. Ahora es un perico. Pero eso es lo que demuestra es el poder transformador del amor. Del amor. Dice que le dolía cuando lo tocaban. Ni siquiera con una pluma porque en el orfelinato a esos niñitos no los tocaban. Claro, entonces lo que yo aprendí fue que, por supuesto, tenemos... El sistema nervioso tiene el sistema nervioso, para decirlo comúnmente, el grande y el pequeño. Uno, cuando abraza a un niño fuerte y lo aprieta, desarrollas el sistema nervioso grande de manera que cuando lo tocas, pues no pasa nada, es una caricia, es agradable. Pero cuando no te abrazan, cuando no te aprietan, cuando no tienes ese contacto físico, lo que sucede es que cuando te tocan, como no está establecido ni el grande ni el pequeño, es como si fuera una tortura. Entonces tú chillas porque es una sensación demasiado abrumadora. Y eso le pasaba a Adrián. Y hoy en día le encanta besar, abrazar. Es increíble. Es increíble. Adrián, que es el más enamorado de todos tus hijos. Es increíble. Él, yo siempre digo que él fue como haber agarrado un capullo y verlo florecer ante mis ojos. Es la decisión mejor que he tomado en mi vida y por eso yo siempre digo, cuando la gente me dicen, ¿por qué adoptaste si tú podías tener hijos? Yo digo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y yo, ojalá y que las personas que estén escuchándome y que tengan la más mínima duda algún día de adoptar a alguien, no se queden dudando y acaben y tomen la decisión que hay tantos niños que de verdad lo necesitan. Dice que el rusito este es tan enamorado de que le pide consejos a ella de las novias en el colegio. ¿Ustedes se imaginan? Dice que una vez le preguntó a su madre, fíjense si es inteligente, mamá, ¿por qué ellos dos salieron de tu panza y yo no? Y ella le contestó que... Que tú saliste de mi corazón. Tú saliste de mi corazón. Dame la bienvenida a tus príncipes. Ok, que pasen los más lindos del mundo. Julián, que tiene 14 años. Adrián, que ya tiene 12. Y mi pequeña Lara, que ya es enorme. La mía en sí. Vamos, que yo de ti, Vizcar. ¡Hola! ¡Felicidades de tu entrevista! Un besito. Un besito. ¡Muy bien! Ven acá. Vamos a ordenar. ¡Vamos a ordenar! ¡Vamos a ordenar! ¡Vamos a ordenar! Como creciste de rápido. ¿Qué es esto? ¿Tú has visto? Mira, te voy a hacer un cuento para que sepas. Julián, ¿te puedo decir si es cierto o no? Yo a ellos les dije hace mucho tiempo que yo les tenía prohibido crecer. Que no podían crecer. ¿Cierto o falso? Cierto. Estoy castigada. El otro día yo estaba en casa y estábamos paradas frente a un espejo gigante y la señora que trabaja en casa, que es de la familia, yo estaba descalza y me dice, Doña Mari, Julián le ha pasado a usted. Yo digo, no. Nos paramos de espalda, nos pusimos y efectivamente me pasó, como por una pulgada. Y Julián dice, no, mamá, no, no, tú no has pasado. Y se bajaba un poco porque él sabe. Y yo le digo, me ha pasado, qué depresión, no puedo creerlo. Y lo agarra y le digo, Julián, ven acá, ven acá. Y le digo, ven acá. Siéntate en mi falda. Lo agarra así como un bebé, él se dejó porque leen eso es. Y yo le dije, la próxima vez me vas a agarrar tú a mí. Pero bueno, ellos se ríen porque es la verdad. Aquí dice que todo el mundo tiene que hablar español. Sí. Cuéntenle, cuéntenle cómo soy yo con el español. Muy bien. No, 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 pero cómo soy yo. Cómo soy yo con el español. Yo les digo que hablan español. Muchas veces. ¿Cuántas veces al día? Como 50. Los tres, quiero que sepan, lo hablan bastante bien. Déjame señalar cuál de ellos mejor que los otros. Lo entienden a la perfección. Y yo, la verdad que, ¿verdad, Juli? Sí. Desde pequeñita que siempre te he dicho, desde pequeñito que siempre te he dicho. Es la regla. La regla. ¿Y por qué es importante? Porque cuando yo estoy trabajando, será mejor si alguien me manda una letra y si yo estoy en español y si yo no la entiendo, pues, ya. Una carta, una carta, una letra. Es que yo, mira, es que yo sufro con esto. Esta es como una maestra de escuela. Ustedes no la entienden, ella. Ellos han aprendido a ser independientes los tres. Yo creo que eso es algo positivo. Pero hay cosas que tengo, reglas fuertes, y una de ellas es el español. Y otra es como tener buenos modales en la mesa a la hora de comer. ¿Cómo es eso, Lara? Mi mamá me llevó a un viaje para solo enseñarme cómo comer. La llevé a un crucero que cocinaban, que era de comida francesa, y había muchos platos y que yo hacía en el crucero. Cuéntame. Me gritó y me dio, ¡No! Póngase el cocheo así. Y me cogió el hermano y me lo puso. Mira el hermano cómo se ríe. Para que lo agarrares. Adrián. Y después, una amiga mía, que vino ahí, está como, mira lo bueno que yo lo como. Tienes que hacerlo como a mí. Y después, ella se lo estaba comiendo mal y estoy como, ¡Ay, yo voy a aprender tanto de esta niña! ¡Qué maravilla! Háblame qué has aprendido tú de tu mamá, Adrián. Yo creo, creo que ella es una mujer muy linda. Yo, ella es como mi, como mi novia. ¿Te digo su novia? Si yo no era su hijo, yo creía que esa era mi novia. ¿Es verdad? Sí, que se unió un mecho. ¿Es verdad que tú le pides consejos a tu mamá cuando tienes mal de amores en la escuela? Sí, tú me has pedido. Una vez. Sí, no, cuando la niña que le guste a Adrián le pegó con un lápiz, le preguntó a mi mamá, le preguntó a mi mamá. Y no le dije, ignórala y ya tú verás cómo cambia la cosa. ¿Y el grande qué? ¿Julián? ¿Hay novia por el camino? Sí. En eso también se parece a ti. Sí. Sí. ¿Y ya? Ya. ¿Cómo que? Yo lo sé, esto es para el show, pero esto yo no me he enterado. ¿Qué? Bueno, yo creo que yo creo que a esta que le dicen Mini María Celeste. Mini MC. Mini MC. Está haciendo un segmento en el programa de su mamá. Está haciendo entrevistas. Lara Arbezo. Ya tiene, acuérdense de ese nombre que va a sonar. Ya tiene su propio segmento como reportera de Al Rojo Vivo y que se llama Mini MC. ¿Ok? Y los invito a verla junto a sus hermanitos Julián y Adrián. Veamos. Tres huevos. Uno. Uno. Dos. Salud. ¡Feliz cumpleaños, mami! ¡Esto es para ti! ¡Feliz cumpleaños, mami! ¡Feliz cumpleaños, mami! ¡Feliz cumpleaños, mami! ¡Feliz cumpleaños, mami! Esto es Whip and Dick. Una heladería en Miami donde por más de 20 años la familia Dan Pre-Trofe ha hecho unos helados riquísimos y muy populares. Y para saber cómo funciona esta maravilla y estar in con mi manicura, me fui hasta Maribel de Spa en Miami. ¡Tarán! ¡Mira qué cool! Les han cambiado los voces. ¿Qué es eso? No, 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 es que el tiempo pasa demasiado rápido. ¿Cuál fue tu entrevista favorita que hiciste? Selena Gomez. Ella entrevistó a Selena Gomez. ¿Es difícil hacer entrevistas? No. No es difícil. Sí se puede trabajar en este medio y sí se puede criar a una familia que hable en español, que sepan comer bien en una mesa y que adoren a su madre. Y esta es la prueba. Te felicito, María Celeste, y a los muchachos. Palante y palante. Mira, ¿cómo es que siempre digo a ustedes? Todos para uno y uno para todos. Y uno para todos. Bueno, cuando regresemos, el galán de la música mexicana, Elías Medina, muy guapo. Cuando lo abrazas, que me cierras un ojo si te da la espalda. No, sí soy muy tímido. Tanto así que se me han ido varias por no decir nada. ¿De verdad? A ella al aeropuerto. Como que se emocionó de más. O sea, si así se pone con el frío que se da con el calor. ¿Eso no es un par de media? ¿Eso es de verdad? Bueno, bravo el reguete, bravo. Les tengo a Elías Medina, que es nuestro siguiente invitado. Y Elías inició su carrera como compositor a los 15 añitos de edad. Y estrellas como Bronco, El Chapo de Sinaloa, Tatiana y muchísimos más han cantado sus temas. Hoy, Elías viene pa'lante con Cristina, convertido en todo un cantautor. Con nosotros, señoras y señores, una bienvenida a Elías Medina. Y todo el mundo diciéndome que qué lindo tú estás. Bienvenido, hijo. Bienvenido, un placer. Por favor. Ay, gracias. Gracias, gracias, gracias. ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué les parece? ¡Uh! ¡Uh! Que está bello, señora. Muchas gracias. ¿Qué te parece estar aquí por fin? Pues para mí es una satisfacción y un honor, un sueño hecho realidad también. De verdad, gracias. Dice que tú sabías cantar, pero que tú nunca te imaginaste que ibas a ser un buen compositor para que gente como Bronco cantara tus canciones, ¿cierto? Pues primero le agradezco que diga que soy buen compositor, porque para mí siempre fue muy importante. Siempre quise cantar y ahora Dios me da la oportunidad de hacerlo. Gracias a que antes otros grupos cantaron mis canciones que yo les componía. Tú tienes como 400 canciones ya hechas, ¿correcto? Así es. Más las que vengan. ¿Cuán rico te vas a ser? ¡No! ¿Cuánta plata vas a ganar? Dice que tú empezaste en las cantinas y los bares de Monterrey. Sí. Cantando por 10 pesos por canción. Así es. Uno andaba en la cantina y llegabas de mesa en mesa y te pagaban 10 pesos por canción. Lo malo era cuando el pelado borracho quería cantar, que le cantara la misma como 10 veces, te aburrías. Pero si no se daba cuenta y te la pagaba 7 veces, ¿qué importaba? Y otra vez, ¿cuál? La misma, ¿no? Pues otra vez la misma. Ahí estabas, ¿no? Dice que tu inspiración para componer siempre han sido las mujeres. Pero que te preguntaron, ¿cuál mujer? Tú dijiste, bueno, la que está de turno. Y eso que dice que es tímido, ¿se lo creemos? No, sí, sí soy muy tímido. Este, tanto así que se me han ido varias por no decir nada. ¿De verdad? Sí. Pero regularmente, este, y me pasa, la verdad, ¿para qué decir mentiras? Muy seguido, pues, me gusta la chamaca y le empiezas a hacer canciones. Oigan esto, su tema, El Mil Amores, que es él, El Mil Amores, está interpretado por el Grupo Pesado. Y su tema, Niégame, está en los primeros lugares de Billboard. ¿Te imaginabas qué se iba a pasar? ¿Esto todo tú te lo imaginaste algún día? No, la verdad, no. Uno simplemente hace las cosas por... Uno hace las cosas porque es lo que le nace. Y ahora sí, como dijo mi hermano, o lo haces bien o lo haces bien porque es lo único que sabes hacer. Eso sí es verdad. Yo no sé ni cocinar. Entonces, estoy siendo afortunado y muy bendecido de que ahorita, Pesado tiene la canción de El Mil Amores en el primer lugar de todos los charts en México y Estados Unidos. Y yo ahí voy poquito a poco como cantante abriéndome paso. Me gusta mucho eso. Muchas gracias. Tengo más chismes de ti. Bronco, El Chapo de Sinaloa, que acaba de estar aquí. Tatiana. Tatiana. Intocables. Que tú has trabajado abriendo conciertos a Julián. Así es. A Alicia Villarreal. Así es. A Germán Montero. Así es. Casi nada. No, he sido afortunado. He tenido mucha suerte, gracias a Dios, aparte también con mucho trabajo y sacrificio. Y pues ahí vamos haciendo los pininos poco a poco. Ah, tus artistas favoritos son José Alfredo Jiménez, el mero, mero, mero de los compositores. Pues sí. ¿Hay alguien mexicano aquí que me pueda decir lo contrario? No. Nadie te va a decir lo contrario ni los que no son mexicanos. José Alfredo. Bastian y Juan Gabriel. Son tu gente favorita. Cantautores, pues. Son cantautores y los admiro y sobre todo respeto y admiro bastante y espero algún día ser mínimo la tercera parte que ellos. Ah. Su disco, acuérdense de ese nombre, Niégame, salió a la venta en el mes de septiembre. Él ha hecho promoción en varios lugares, ahora está aquí con nosotros, así que búsquenlo y cómprenlo, ¿ok? Por favor. Ah. Ahora no tiene novia, así que está de luto. Sí, por eso mira hasta me vine de negro y todo. Chito, quiero decirte algo. Dígame usted. Mire, aquí tengo yo 10 pesos. Ajá. Mexicanos. Son 10 pesos. Son 10 pesos, ok. Me gustaría mucho que cuando tú vayas a la cantada, tú me cantases a mí un pedacito de la Guantanamera. Ok. ¿La chabra? ¿Sí? ¿Puedes? Claro. Ok. Estos son para ti te los vas a ganar. Ok. Y les quiero decir algo que es una cosa que nada más que pasa para adelante con Cristina. Dice él que él adoraba a su papá. Sí. Que no convivió mucho con él porque a él le tocó vivir con su mamá cuando sus padres se separaron. Así es. Pero que su papá, es que hay muchas veces que los papás de uno no llegan a ver el éxito. Que tu papá, tú le dedicaste a tu papá tu disco. Sí, sí. Que se lo llevaste a su tumba. Así es. Que siempre cargas una foto de él y que además le llevaste cigarros y una botella. Sí. Eso es algo que a mí me... Yo la verdad, lamentablemente mis padres se separan cuando yo era muy niño. Y nunca lo vi. Lo vi aproximadamente. Yo creo que dos veces en toda mi vida. Y cuando yo tengo como 19 años, él fallece. Y pues fue algo muy fuerte y muy triste para mí. Yo comentaba que... Yo nunca lo vi. Y el día que a mí me dicen que él había fallecido, yo no podía parar de llorar. Porque sentiste que te perdiste todo eso. Yo no me explicaba. Le he hecho muchas canciones. Pero yo sé que ahora que él ya no está aquí, me está cuidando lo que no hizo en vida. Porque él me ha ayudado. Y sé que él está ya dándomelo todo. Y fui a su tumba. Y le llevé el disco. Y a mí me platicaba mi abuela lo que él tomaba y lo que él fumaba. Y le llevé sus cigarros, sus botellas. Me di un trago ahí con él. Le platiqué todo. Lloré con él. Le canté. Y ahí es... Yo creo que es un momento muy, muy bonito que haya tenido. Te deseamos aquí el más profundo y grande de los éxitos. Muchas gracias. Me alegro que hayas venido a mis nuevos talentos. Eres tremendo talento. Muchas gracias. Y que te siga yendo para adelante y para adelante y para atrás y para coger impulso. Exactamente. Ok. Y estos son los diez pesos más benditos de todo mi vida. Muchas gracias. Mil gracias. Adelante. ¿Y la Guantanamera se la voy a cantar o no? Sí, claro. ¿Ya en este momento? Cuando tú quieras. Nada más que me ayuden cantándola. Vamos. Acá sí tengo músicos. Espérate, espérate, espérate que me faltó algo. ¿Qué más? ¡Ay! Ahí está. Perfecto. Para que sepan los de pesado que se lo perdieron. Ahora tú coges un celular, te retratas el hui, 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 hui y se lo mandas a alguien. Mandó las fotos de él que se veía bien bueno, la verdad. Para que vieran de que ahí sí hay, como que no hay, sí hay. Ella acusa al gallego que él filtró la noticia a TV Novelas. No se crean que mi trabajo no es fácil. ¡Sí! 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 Para adelante con Cristina, continúa a toda marcha y velocidad, señores. Y ahora prepárense que ya están aquí los periodistas con las lenguas y los cerebros más afilados del espectáculo. Y vienen cargaditos con los bombazos y chismes más calientes del mundo de la farándula. Ellos son, desde México, la atrevida y controversial y muy sexy periodista Shanique Berman. Mírenla de pie a cabeza. ¡Mmm! ¡Bien! ¡Yes! Mi amigo Juan García, editor, jefe y periodista de la revista TV Notas, Estados Unidos. ¡Bienvenido otra vez, Juan! Juan Manuel Cortés, presentador del programa Confesiones de Telenovela. Un hijo de esta casa, Telemundo. Mi hijo, Frank Cairo, presentador de Azteca América, quien siempre habla sin tapón y telón en la lengua en su programa. Y desde Puerto Rico, Leo Fernández, número tres, el tercero, periodista y conductor del programa Dando Candela. ¡Bienvenidos a todos! ¡Gracias! ¡Que nos divirtamos como siempre! Y vamos a empezar con Ohani Noa, Frank Cairo. ¿Qué lío te metiste tú con Ohani? Ohani Noa me confesó en esta biografía no autorizada de Jennifer López que Jennifer López y él en Los Ángeles estuvieron en una ceremonia y la pusieron a Jennifer López, le mataron unos pollos arriba en su cabeza. Por ejemplo, que a Jennifer la están limpiando. Yo estuve presente en una ocasión, en una ocasión cuando yo voy ya, yo veo el sacrificio de animales. Esa limpia fue de... matan al animal, en ese caso fue una gallina, la sangre se la echan por encima, te hacen un baño de sangre, te limpian, después ya que estás toda sangrada, estás como una piscina, como una piscinita, te relimpian otra vez la sangre, entonces te pasan otra agua y es así, hierbas para poder salvar el matrimonio aún así, sabiendo que ella me estaba, tú sabes, engañando con otras personas. Y, o sea, para mí yo le dije en un momento a él, mira, Ohani, yo no puedo creer, no me puedo imaginar a Jennifer López, J-Lo from the Bronx, con un pollo arriba en su cabeza y toda esta sangre. Y entonces dijo que sí que ella practicaba mucho la brujería para llegar a donde ha llegado. Para eso hay que invertirle dinero, ¿no? Porque tienes que comprar el pollo y todo. Por ejemplo, Micares acaba de ir también a buscar a un brujo porque necesitaba orientación y nada más se untó un huevo, yo creo que depende de tu inversión también el tamaño del milagro que se te devuelve. Un momentico, un momentico, un momentico, Chanique, se unta un huevo como uno coge una pomada y se unta un huevo, ¿cómo es que se unta un huevo? No, bueno, lo que dijo el brujo es que lo había desnudado y que nada más le pasa el huevo. Entonces, si yo digo, si nada más tienes para un huevo, pues el milagrito va a ser muy chico. Eso se lo hiciera a una amiga mía y se casó y todo, ¿sabes? ¿Con el huevo? ¡Wow! ¿Cómo a ti te consta eso de Mijares que es un tipo tan serio? Porque la revista TV Notas lo tomó con el brujo saliendo de hacerse la brujería, pero esto no es novedad, digo, muchos artistas recurren a los brujos porque necesitan, sienten que todo el mundo los detesta o que les envidia y el brujo luego lo entrevistamos y el brujo dijo que le había pasado nada más el huevo y que había sacado una vela. Supuestamente lo que hizo Jennifer López con la gallina y la sangre en la cabeza era querer quedarse con el papel de Selena y quitárselo a Salma Hayek. No creo que lo haya logrado por eso, la verdad, pero bueno, es lo que dicen. Pero algo le salió mal en la brujería porque Salma acabó con Palacios en Venecia. Entonces, si le quería hacer una brujería mala, pues como que quiero que me hagan esa misma brujería. Yo creo que el brujo lo hicieron mal, el brujo estaba confundido, hizo eso, le puso los pollos y a Salma Hayek le crecieron los pechos. Voy a decir algo que aquí sí es muy delicado y sí quiero hacer una pausa. La Virgen de Guadalupe es una Virgen que la aman muchísimo los mexicanos, es la madre de los mexicanos. Pero si es la Virgen de toda América Latina, la amamos todos. Hay una sola Virgen, yo creo que se debe respetar y me parece que eso ni se debe comentar. Oye, pero no te pone bubis. En México, es lo que tiene que decir, en México la gente va con la Virgen a que le ayude a curarla, a protegerla, no a pedirle bubis. Eso se me hace una irresponsabilidad. Pero yo creo que eso fue una broma de Salma, porque es evidente, o sea, tú ves una foto de Salma hace unos años y una foto actual y hay una diferencia como de 100 centímetros. Bueno, yo sé cuál es la diferencia, te la voy a decir. Lo que pasa es que Salma Hayek bajó de peso y le salieron unas estrías en las bubis y entonces se las hizo para corregir ese defecto. Eso fue lo que pasó. No, yo te voy a decir, porque eso yo entrevisté a Víctor Hugo Farril y digo, primero Salma dijo que sus bubis eran naturales. Sí, son naturalmente plásticas, como la de la mayoría de nosotras, porque todas cargamos con esos implantes. Y todo eso es válido. Pero luego dijo que se las había regalado la Virgen de Guadalupe, lo cual me parece una falta de respeto grave. Y yo hablé con Víctor Hugo Farril, que fue su novio cuando ella hizo Teresa. Ok. ¿Quién es Víctor Hugo Farril? El exnovio de Salma. Además, ex vicepresidente de Televisa. Víctor Hugo Farril, quien fue el que le dio el papel de Teresa, me dijo que ella le pidió que le regalara unas bubis. Y si vemos las fotos de Salma antes de Teresa, no tenía bubis. No la estoy criticando, es un genio. Mira, a mí lo que me molesta de O'Hanny, a quien conocemos muy bien, es que O'Hanny ha esperado 10 años para todas estas cosas que está haciendo. Él hizo su libro, no le fue bien, no lo pudo sacar, él quería vender su videíto, no le fue bien. Yo le pregunté, ¿existe un video sexual de Jennifer López? Y él me contestó que sí. Yo con mi abogado y con las otras personas que están demandando, hicimos una búsqueda en el récord de la corte, y salió en el 2001 una bronca con un rapero llamado Shook Knight, que era buen amigo de Puffy, que esa persona es la que tiene el video sexual. ¿Quién lo tiene? Me dijo que lo tenía Puff Daddy. Y entonces, ¿qué sucedió? Puff Daddy tiene una bronca con Shook Knight, el rapero, que eran socios del negocio, y Shook Knight le robó, supuestamente y alegadamente, este video pornográfico que, supuestamente y alegadamente, está Jennifer López con Puff Daddy. Es que hay una gran diferencia. O'Hanny nos lo dijo franca. Hay una gran diferencia. Un video de J-Lo con O'Hanny, y un video de J-Lo con Puff Daddy, y hay una diferencia de un mani y un chorizo. Ok, Luis Miguel y las orgías costumbre vieja. Bueno, yo voy a decir algo. A mí me han dicho chicas que han estado con Luis Miguel que la verdad es que a él ya lo normalito, pues, ya no le hace ni cosquillas, que a él le gusta prácticamente en una maca columpiándose y que le chupen el dedo gordo, ¿verdad? Del pie. Pero... Y eso, además, no tiene nada de malo si es consensual. Lo que sí yo no acepto, ni voy a aceptar jamás, es de que él amenazó a esa chica. Porque hay una cola de mujeres a la molero. ¿A qué le crees? ¿Tú le crees a ella? ¿Tú le crees a ella? Es una fanigua. Un momentico, aclaración. La molero es una modelo y actriz española que también... Este es el número mágico en este show. Después de 10 años... Demanda a Luis Miguel. Demanda a Luis Miguel porque dice que la atacó... La amenaza. Que la atacó en una orilla. Pero ni siquiera llegó a demanda porque los abogados se echaron para atrás. Ella no les pagó y le dijeron a los abogados que no había problemas eficientes porque ella no le pagó. Como para poder llevar a... La demanda era porque le pisoteó la dignidad, supuestamente. Después de 10 años le vino a pisotear la dignidad. Yo creo que ella sale... ¿Qué dignidad tiene ella cuando sale a la prensa internacional a decirlo de un cuarteto que le pisoteó la dignidad? Yo tengo una pregunta. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo una persona va a reclamar dignidad después de que fue voluntariamente una orilla? No, exacto. Pero es que ella pensó que iba a ser la sucesora de Araceli Arámbula. Y entonces, de pronto, cuando se dio cuenta que no, dijo, bueno, si lo demando igual y tengo tantito dinero, porque ella demandó al ex de Ana Bárbara, la misma molero, diciendo de que la violó y le golpeó. Y lo que dicen que ella quiere... Al chofer que iba manejando cuando atropellaron a la persona que murió en Quintana Roo. Y lo que dicen que ella quiere es dinero. Pero es tan absurdo eso que ella dijo inicialmente que Luis Miguel, que era muy pasivo en la cama, que se quedaba quieto, que esperaba que le hicieran todo y que duró dos horas y que casi no tenía erección. Y después vino... Sí, pero si no tenía erección, ¿cómo duró dos horas? Con cuatro. Dos horas ella tratando de que llegara a ese punto. Ese es el misterio. Pero después dice que quedó embarazada y que tuvo que abortar. Oh, él lo dijo. Entonces, ¿cómo es que él no tenía... ¿Cómo es que él sufría de impotencia y luego la embarazó? Ah. De hecho, cuando María Celeste se lo preguntó a ella... Se desmayó. Se desmayó. Se desmayó. Se desmayó. Se desmayó. Ahora, de que no le gustan las cosas normalitas, te creo. Voy a dar un exclusivo aquí y un bombazo. Échalo. ¡Señores! A ver, a ver. Yo hablé con un guardaespaldas de Luis Miguel. Él tuvo que firmar un documento, supuestamente y alegadamente, que tenía que guardar silencio durante siete años. Esos siete años pasaron y gracias a la Virgen de la Caridad del Cobre Cachita me encontré con él. Y en el 2001, donde Mariah Carey entra en una depresión, sucedió una cosa en una casa de la Star Island, aquí en nuestra ciudad de Miami. Él tenía varias mujeres desnudas haciendo escenas lésbicas. Él se iba en un jet ski con otros dos guardaespaldas en jet ski, mientras que estaba disfrazado con unos espejuelos y una barba. Y entonces Mariah Carey entró en ese momento a la casa. Y lo que estoy diciendo es muy serio, muy serio lo que voy a soltar en este momento. Y esto supuestamente y alegadamente, Mariah Carey intentó suicidarse en la cocina de esa casa. En 20 minutos llegaron, eran como 15 personas, me dijo él, desmantelaron totalmente la cocina, la desmantelaron completamente para que no hubiese ningún tipo de rasgos de lo que había sucedido ahí. Y había una famosa locutora, una famosa persona. No me digas que era Mirka de Llano. No voy a decir quién es, no voy a decir quién es por respeto a esa persona y a su familia. Sí, a la locutora, no le digas. Mariah Carey estaba ahí presente y supuestamente y alegadamente no solo había escenas lésbicas, que él le juntaba miel, caramelo y todo. Si es lo que quiere hacer, cada cual hace lo que quiera. Pero esto sucedió, hubo traición y hubo un intento supuestamente y alegadamente de Mariah Carey y también supuestamente y alegadamente había una fiesta de droga y no estamos hablando de Tylenol. No me toquen ese botón, no se vayan de sus asientos porque esto piqui se extiende, señores. Volvemos con las infidelidades, los cuernos más pegados del 2011 y ya regresamos. Venimos ya enseguida. Oscar, el nuevo modelo de Victoria's Secret. No, él es un machín, comprobado. Más adelante. ¿Qué? Él le pidió matrimonio a Ana de la Reguera. Entonces, llega Jackie Guerrido y lo pone atrás de la puerta. Todo el mundo iba a saber que estaba como... Pero Ana Bárbara. Estaban muy preocupados en su cadena de televisión de que, bueno, el periodista serio pasó a ser el Don Juan. Sí, señores, aquí estamos en los bombazos. En los bombazos de Palante con Cristina. Y la verdad que están hoy que arden. Con mis colegas, Shanick Berman, Juan García, Juan Manuel Cortés, Fran Cairo y Leo Fernández III. El tercero. El tercero, el tercero. El tercero. Tú eres el primero, papi. Gracias. Bueno, ahora le tocó el turno a las infidelidades, pero antes que eso, las rupturas inesperadas, los amores ilícitos y traicioneros, puñaladas traperas. Antes que eso, quiero irme con Oscar de la Joya. Que Teresa Rodríguez, mi colega, le hizo una tremenda entrevista. Bravo Teresa Rodríguez y bravo Oscar por entrar en rehabilitación para las drogas y el alcohol. A mí lo que más me chocó, acuérdate que yo lancé a Oscar de la Joya cantando. Lo conozco hace muchos años. Lo que más me impresionó es Oscar de la Joya vestido de mujer. Pero ¿por qué te impresionó? Pero porque es que yo conozco a Oscar, el papá. ¿Qué onda? Pero te voy a decir algo. Cuando alguien como Oscar, que además es el promotor que más dinero ha ganado en el mundo, más que Don King, y como boxador además hizo una fortuna impresionante. Cuando Oscar de la Joya de pronto tiene tanto dinero, vestirse de hombre es aburridísimo. Nada más te puedes usar pantalones. Entonces, de repente sacas tu vestuario gay del closet. Él no es gay. No, tu vestuario. No, él es un machín, comprobado. Pero de repente... Míralo ahí, qué machín, comprobado. Oye, pero lo que pasa es que todos los hombres tienen la fantasía mucho de subirse al tacón. Bueno, yo no sé. Si no es gay, tiene pasaporte. Hay una cosa. Hay una cosa. Hay una cosa. Se dice, se dice. Si no es pato, sabe dónde queda el lago. Esa foto es tan fuerte. No, no, pero hay una cosa. No quiero enviar un mensaje a la comunidad gay que estamos en shock porque los gays no pueden ser boxeadores ni peloteros, porque tengo íntimos amigos peloteros, boxeadores. Estaba en el show de Cristina. Don't forget Palante. Oscar, el nuevo modelo de Victoria's Secret. Divino. Si él hacía eso, él aclaró que lo hizo bajo el efecto del alcohol y las drogas. Claro, la gente cuando está borracha pues se desiniba y hace lo que realmente quisiera hacer. ¿Tú te has vestido de mujer alguna vez cuando has estado borracha? Nunca. Ni borracho ni borracho. O sea, no todo el mundo. Pero bueno, pues es lo que a él le gusta. El mundo hace la culpa a las drogas. O sea, no es gay. Es evidente que le gustan las mujeres porque han salido ya varias diciendo lo que pasó y él rentaba mujeres y pagaba por ellas y todo a pesar de que... Pero le gustan los calzones de bolitas. Es un crossdresser. Exacto. Sí, le gusta la ropa de mujer. ¿Y qué tiene Juan? Bueno, él cantaba como mujer hace 10 años que grabó su disco, pero no lo habíamos visto así vestido como Barbie. Él no cantaba como mujer. Cantaba como niña. Claro que sí. ¿Cómo que como niña? El disco, el disco. Delgadito. Pero más allá de esto, él no tiene validez que Oscar de la Hoya se parió ante todos nosotros, todos los televidentes que nos están viendo y fue tan honesto porque tocó fondo. Y no tenía por qué. Y no tenía que hacerlo. O sea, yo no creo que él es gay, fue un chiste mío, pero creo que tiene mucha validez en esa entrevista, que estoy de acuerdo contigo, Cristina, que Teresa Rodríguez hizo tremendo trabajo, que este hombre haya enviado ese mensaje. Porque ¿cuántas personas no están atravesando un problema de...? Pero le ponen la ropa de mujer. Pero le costó 20 millones de dólares. Más allá de la ropa de mujer, hay que enviar un mensaje como comunicadores, cualquiera cae en el piso y se puede levantar de la tradición. Oye, Frankie, hablemos de los 20 millones de dólares que le costó. 20 millones de dólares le costó ese chiste. ¿Qué podemos decir de Kalimba? Lo acusa su exnovia o su novia, creo que ella es la exnovia, ¿no? De abusar de su niña cuando ellos vivían juntos. Sí, pero hay una realidad. La acusó en los medios, pero no fue a la policía. ¿Y cómo es eso? Exactamente. ¿Y por qué? Porque le pagaron dinero. Le pagaron. Juan Badir Derbez masturbándose en el internet. Yo te voy a decir qué pasó. Espérame, ¿tú no te llamas Juan? Espérate. Perdón, perdón. No se creen que mi trabajo no es fácil. No, no es de la mano. No, bueno. Badir es un chico que ha venido con muchos, muchos problemas. Fíjate, en año y medio vivió citación de la corte y una acudación de un reporte policíaco en Culver, en Indiana, por haber hecho tocamientos inapropiados a una niña de 15 años en una escuela militar, donde lo tenía varias veces estudiando. De ahí él se fue para México, no se presentó a corte y después lo vimos triunfar en un programa de baile. Después lo pescaron corriendo en los callos, aquí al sur de la Florida, y lo llevan a la cárcel. Lo esposan y ya tiene su récord. Y después pasan las fotografías estas por internet de él masturbándose que supuestamente se estaba haciendo un webcam con una novia. Y bueno, aquí el mensaje para los chicos es que tampoco hay que mostrar todo, porque al rato se pelean y empiezan a divulgar estos materiales. Él dice que supuestamente estaba muy enamorado de esa novia y que esa novia lo traicionó, vendió las imágenes de la masturbación. Pero ¿sabes qué? O sea, eso lo hacen muchas parejas, es normal. Si están viviendo un amor a larga distancia, la niña está de Nueva York, le estaba en México, pues esas cosas se hacen. Lo que pasa es que él en ese momento no era figura pública. ¿Sabes qué lo preocupa? Sí, pero tú estás diciendo que es un mensaje para los niños, Juan. Esto es un mensaje para los padres. O sea, Derbez, Belinda es un espejo de una nueva generación que practica, ha subido un 20% en Estados Unidos, es el sexo cibernético. O sea, los padres, tenemos que saber lo que nuestros hijos están haciendo. Es toda una generación nueva, ellos porque son famosos. Perdón. La tecnología, ahora tú coges un celular, te retratan el wii, 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 y se lo mandas ahí. Osvaldo Ríos, desnudo en la computadora, a su edad, ese hombre debe tener por lo menos 50 años. A él le molestó en un momento, en un principio, que hayan violado la, digamos, la privacidad de su email, que le hayan robado esa foto. Pero al final, yo lo vi muy orgulloso. Él estaba, cada vez que le preguntaban, porque después de eso, como que ganó muchas admiradoras. Claro, porque no se los tomó el mismo día. Se los tomó en diferentes días. En lo que le crecía la corza. Es una selección, una selección. Es un shooting. Claro. Él solito en el espejo. Pero eso fue cuando se divorció, se quiso volver a poner en el mercado, y como dicen que el que no enseña, no vende, mandó las fotos del que se veía bien bueno, la verdad, para que vienen de que ahí sí hay, como que no hay. A nadie ha hecho un escándalo de esos. A nadie. Cualquier persona que se haya metido en un escándalo de esos, sale muy bien. Se nos han quedado varias cosas fuera que hace falta hablar en infidelidades y cuernos. Kate de Castillo. Kate. Yo te cuento la historia. Kate y su gallego. A ver, echa tú. Mira, cuando ella estaba grabando La Reina de Sur, todo el elenco, toda la producción comentaba que ahí había algo. Pero claro, pues eso es lo que comentaban. A mí no me constaba. Alguien me dijo, incluso, que vio salir al gallego en un hotel de la habitación de Kate del Castillo a las cuatro de la mañana. Pero pasó mucho tiempo. Pasaron los meses, ella se separó de Aarón, y volvieron, me siguieron diciendo que ese romance seguía. Yo, de verdad, pues, hasta no ver, no creer, y no quise publicar eso, en ese momento yo estaba en TV Noveras, no quise publicarlo hasta no tener pruebas. Y me llamaron y me dijeron que el gallego estaba quedándose en la casa de Kate, que llevaba tres semanas quedándose allí. En Los Ángeles. En Los Ángeles. Y yo mandé un equipo de gente. Se quedaron fuera de la casa de Kate durante cuatro días seguidos. Casi no salieron. Todo el tiempo estaban adentro. Kate de repente salía, miraba para todos lados, no quería que la vieran con él. Volvía a entrar, parece que iba de compras o no sé qué estaba haciendo. Y de repente los vemos salir una mañana. Recién despiertos. Con el pelo mojado. Él sin calzoncillos. Los dos. Con una, digamos, con un pantalón de sudadera. ¿Cómo tú sabes que había calzoncillos? Bueno, porque tú ves en el video y pues las cosas se mueven, ¿no? Pero llega, van a desayunar, como recién se levantaron y volvieron a la casa. Y de ahí no salieron. Dos días después volvieron a salir. Otra vez a desayunar. Al mismo lugar. Y ahí los agarramos. Y Kate como que se puso muy nerviosa. Él también se puso muy nervioso. Es verdad que el gallego le dio, o sea, está con la misma representante de Kate de Castillo en este momento que le presentaron a todo el mundo en Hollywood. Así mismo. Y que aspira a quedarse allá trabajando. No sé si la relación. Yo no sé si la relación hizo todo lo posible para que él se quedara. Ahora, te voy a decir algo. Kate culpa a TV Novelas y al gallego. Y el último registro, la última historia de Kate de Castillo y el gallego, la tuviste tú. Después de eso, más nunca. Porque ella acusa al gallego que él filtró la noticia a TV Novelas. Mira, yo me averigüé. ¿La filtró o no la filtró? No, no fue él. Volvemos con las verdades o las mentiras de la parándola y regresamos ya. Y también con Jorge Ramos, Chiquinquirá, Ana de la Reguera, Jackie Guerrido y Ana Bárbara. Jorge y su orquesta. Él le pidió matrimonio a Ana de la Reguera. Entonces, llega Jackie Guerrido y lo pone atrás de la puerta. Todo el mundo iba a saber que estaba con Jorge. Pero Ana Bárbara. Estaban muy preocupados en su cadena de televisión de que, bueno, el periodista serio pasó a ser el Don Juan. Yo hablé al Banco de Semen y estaban enojadísimos con Ana Bárbara. Un aplauso. Continuamos con los bombazos de Palante. Palante, no se equivoquen. Son los de aquí. Cuando nos fuimos a corte comercial, dijimos Jorge Ramos, Chiquinquirá, Ana de la Reguera, Jackie Guerrido y Ana Bárbara. Jorge Ramos y las chicas del Cannes. Parece una banda musical. Exacto. ¿Qué podemos decir sobre esta situación? Jorge Ramos es un gran periodista. Excelente. Número uno. Excelente. Excelente amigo. Muy buen amigo. Juega muy buen tenis. Y un catador de mujeres excelente. Yo me enteré, yo me enteré por una fuente muy cercana, cercanísima, que él le pidió matrimonio a Ana de la Reguera. Pero Ana de la Reguera dijo que no, que ella quería seguir en Los Ángeles, porque ella quería hacer su carrera grande y venir de vez en cuando. Eso es correcto. En este mismo programa que estamos haciendo hoy, que también está Ana de la Reguera, ella me dijo eso, así que me consta que es verdad. O sea, pero, ¿qué pasa? Que cuando hay guerra, cualquier hoyo es trinchera. Ella estaba en Los Ángeles. Entonces, llega Jackie Guerrido y lo pone atrás de la puerta. Digo, supuestamente. Y alegadamente. ¿Tú crees que le va a decir, no toque, porque la voy a acusar de acoso sexual? Claro que no. ¿Tú crees que va a decir, traigo cinturón de castidad? Tampoco. Tampoco. ¿Tú piensas que va a decir que le voy a pedir permiso a Ana a ver si me deja? Tampoco. Entonces, pasó lo que tenía que pasar. Pero lo de Jackie Guerrido no le consta a nadie. No le consta a nadie. Lo que sí es claro. Y si no, Jackie Guerrido es con otra. No. Jorge Jamos y Chiquinquirá se conocieron en un concurso de baile en noviembre del año pasado. Ella anunció su divorcio. En octubre. Exacto. En octubre. Y fue en el promo de Navidad en la Univisión. Ok. Bueno, se conocen en octubre. En noviembre, ella anunció su divorcio de Daniel Zarcos, presentador de Levántate. Y en diciembre, él se separa de Ana de la Reguera y comienza Ana de la Reguera a decir que hubo infidelidades y que fueron famosas y un montón de cosas que dijo de eso, ¿verdad? Parece muy raro porque Chiquinquirá y Jorge se la pasaban juntos desde entonces, siempre inseparables. Siempre. ¿Y por qué? Se dijeron muchos signos que no eran ciertos. Por ejemplo, se dijo que Jorge Ramos le había comprado una casa. ¿A quién? A Chiquinquirá, que le había regalado una casa. No, Chiquinquirá se la compró y se puso como estatus casada. De hecho, Chiquinquirá, la casa que compró aparece a nombre de ella y de Daniel Zarcos, su aún esposo. Pero Daniel Zarcos firmó antes de comprar esa casa un papel diciendo que era solo de ella. Pero no es que Jorge le haya comprado nada a ella. Ok, y lo de Ana Bárbara que dijo que el niño era bien. Lo de Ana Bárbara es mentira. Pero si tuvieron una relación, Chiquinquirá, y ella para curarse de cualquier comentario, ella envía en Estados Unidos en esa época un comunicado de prensa que ella se separaba de Daniel Zarcos. Ahora, Chiquinquirá en ese entonces nadie la conocía. ¿Por qué enviar un comunicado de prensa en este país? Bueno. Para que no la acusaran de ser una mujer infiel porque ya iba todo el mundo iba a saber que estaba con Jorge Ramos. Pero Ana Bárbara, no creo que Ana Bárbara andría con Jorge Ramos. Te voy a decir por qué. Yo hablé al Banco de Semen y estaban enojadísimos con Ana Bárbara. ¡Un aplauso! 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 ¿Qué te dijeron, Chiquiqui? ¿Qué te dijeron? En el Banco de Semen de México pasa dos cosas. Me dijeron que vale 20.000 pesos, que es el equivalente de 2.000 dólares sin seminarte. Por 4.500 pesos más, es decir, por 450 dólares, escoges el sexo. Si ya tienes dos hombres, y ya vas a pagar 2.000 dólares, pagas los 450 y te inseminas. Es decir, una mujer, pero es más fácil decirme inseminé a decirme fui de parranda. Porque ella quería una niña, se supone. Pero además te voy a decir otra cosa. ¿Tú estás insinuando que Ana Bárbara se fue de parranda y no se inseminó en un banco de semen? Es que te voy a decir lo que me dijeron en el Banco de Semen. Una recesión, Cristina. Que hubiese hecho lo mismo. La declaración de Ana Bárbara fue, yo no pedí el sexo porque lo único que pedí fue que fuera de un padre sano. Y eso molestó mucho al Banco de Semen porque los del Banco de Semen dicen que ellos no tienen padres enfermos. Que tú no llegas y dices, ¿qué me aconseja? ¿El semen de un padre enfermo terminal o el de uno sano? Porque ellos solo tienen de gente sana. Entonces a ellos les molestó mucho que dijera a ella eso. ¿Sabes por qué lo pidió sano? Porque ella está enferma. ¿Sabes que Jorge Ramos le estaba perjudicando mucho todo lo que ha pasado con tantas mujeres, con sus chicas del CAN, no? Porque estaban muy preocupados en su cadena de televisión de que, bueno, el periodista serio pasó a ser el Don Juan. Pero si él siempre ha sido un Don Juan. Sí, pero nunca se habían sabido todas esas mujeres que lo llamaron a contar. ¿Sí lo llamaron? Sí lo llamaron a contar. ¿Eso te consta? ¿Te consta? O sea, no querían que Jorge Ramos tuviera fama de bragueta floja. Ok, ¿en qué nos quedamos aquí? Yo quiero ver la foto de Piqué, el novio de Piqué. Piqué, Piqué. ¿Como Piqué, como la ropa? Como picar. Como enterrar. Piqué. Como el novio de Shakira. Y su piquetón. Y su piquetón. Bueno, yo te puedo decir de Piqué que yo creo que Shakira se cansó de tener de novio a Shakiro. Porque él vivía la vida de ella, o sea, el de la RUA. De pronto vio a Piqué, antes de ver lo bueno que estaba, primero vio que es un señor que ha triunfado a todo, que gana todo, que tiene una vida de él. Y le mandó decir, dicen que ella le mandó decir con una asistente a de la RUA. Ya se acabó. Esa foto, esa foto sucedió cuando él fue a recogerla a él, él fue a recogerla a ella al aeropuerto. Y como que se emocionó de más. Y en ese momento le tomaron la foto. No, no, espérame, espérame. Ella iba a llegar a las 12 de la noche, ella iba a llegar a las 12 de la noche y la esperó ahí de madrugada con el frito hasta las 5 de la mañana. Entonces, cuando uno despierta. O sea, si así se pone con el frío, ¿qué será con el calor? Oigan a Chalik. ¿A ti? No, no, no. Cuando despierta. Cuando despierta. Pero eso ya es, eso ya es demasiado. Mira, qué curiosas las fechas. Mira, Shakira, Chaki, te felicito, mami. Mira las fechas. ¿Ellos siguen juntos? Siguen juntos. Claro que siguen juntos. Pero mira cómo miente la gente, porque al final todo se sabe. En mayo del 2010 grabaron el video de Waka Waka, en el que uno de los modelos era justamente Piqué. En julio ya las revistas españolas tenían fotos de él saliendo del hotel donde se quedaba Shakira, con la misma ropa que lo habían visto la noche anterior. O sea, que ya desde entonces se estaba rumorando eso. Ella sale en diciembre a decir que acaba de terminar con Antonio de la Rúa. Hay un video de 90 segundos que lo tomó una persona, de Shakira, con el piqué, y ha dado muchas expresiones de amor. Esta expresión de amor... Pero dilo, dilo, porque... El piquetón en la boca, viejo. Ay, perdón. Pero sí, supuestamente y alegadamente hay un chantaje con ellos dos, con estos 90 segundos. Ok, Juan Manuel, William Levy, separación o escándalo creado. Mira, no, no fue un escándalo creado. Lo que pasa es que ellos, Elizabeth Gutiérrez y William Levy, desde que comenzaron, desde que estaban en protagonistas de novela aquí en Telemundo hace muchos años, desde la primera vez que comenzaron a tener algo, ya peleaban. Tenían altibajos. Un momento felices y otro momento celos. Porque además a William todas las mujeres se le tiran encima y él, pues, se ha dejado querer bastante. Pero cuando era flaquito antes no se le tiraban tanto. Ahora que está bien bueno, se le tiran muy bueno. Está divino. El caso es que ella... Yo no sé qué le dijeron, no sé qué le dijeron a Elizabeth, que ella pensó que William le había sido infiel y ella mandó un comunicado diciendo que rompían definitivamente. Sí. Fue tal la rabieta que mandó ese comunicado que nunca lo había hecho. Él nunca quiso. De repente, al día siguiente se reconciliaron y siguieron juntos, nunca estuvieron separados. Es más, fueron a la fiesta de People en español en Nueva York. Se quedaron en el mismo hotel. Ella les cogió la ropa, pero cuando llegaron a la fiesta les daba tanta pena decir que ya se habían reconciliado un día después, que simplemente aparentaron que estaban separados. Él salió en la portada de esa revista diciendo que estaba separado de ella. Pero a mí todas las personas de alrededor de ellos me decían que seguían juntos. Así que yo me dediqué. Pero es una estrategia. Yo envié un equipo de paparazzis que los siguió durante meses hasta que por fin... Tú eres tenaz. Lograron captarlos juntos y en su casa, en el rancho que compraron juntos, para vivir con su familia. Finalmente, todo el mundo se enteró que estaban juntos. Nunca se separaron realmente, pero también ellos aprovecharon ese momento. No por publicidad, sino como para evitar, diciendo que ya estaban separados, para evitar más especulaciones, que se metieran en su relación. Claro que no es cierto. No hizo porque... No. ¿Quién va a decir si puede comer diario afuera que se anda comiendo lo mismo diario en su casa? No. Y además es una estrategia publicitaria. Pues mira, va a tener que... Chanique va a tener que comer lo mismo en su casa. Él se puso furioso. Él le rogó a Elizabeth, y esto yo sé que tú lo sabes, que ella no enviara ese comunicado de prensa. Y vamos a hablar ahora, Cristina, a los cubanos. Elizabeth es la que manda en esa casa. ¡Guau! Esta noche sí que están que arden los bombazos de Palantir, los chismes no se muevan, porque lo que viene los va a dejar con la boca abierta. Y que él tiene miedo de que en una depresión... Está deprimido. Marc Anthony intente hacer lo mismo. En este momento, en este momento se encuentra muy deprimido. Muy deprimido. En estos bombazos de Palantir con Cristina no se salva nadie. Nos habíamos quedado en Marc Anthony y Puerto Rico quería hablar. Dime, Leo. Bueno, si te cuento. Yo entrevisté en Dando Candela a un psíquico, un vidente, que era vecino puerta con puerta de Marc Anthony. Le llaman el buen samaritano. Pues el buen samaritano me contó, en cámara, que él percibía olores extraños y mala vibra que venían del apartamento de Marc Anthony y que él sabía que la relación no andaba bien. Dice que, alegada y supuestamente, y todas las mentes del mundo, que Marc Anthony se estaba creyendo, como que se estaba creyendo su personaje de Héctor Lavoe. ¡Oh, boy! Y que Héctor Lavoe, ustedes saben que intentó suicidarse y que él tiene miedo de que en una depresión Marc Anthony intente hacer lo mismo. En este momento se encuentra... Que Dios lo cuide, ¿verdad? Que Dios lo cuide. ¿Está bien deprimido? En este momento se encuentra muy deprimido. Muy deprimido. ¿Cómo no si lo dejó su mujer por un bailarín? Bueno... ¿Qué hombre aguanta ese golpe en su ego? Bueno, es que yo la entiendo a ella. Si a ti te dieron un pasaje de económica, al bailarín yo lo entiendo, si te dieron un pasaje de económica y de momento te pasan a primer, es un upgrade. Pero dicen que la pasión entre Marc Anthony y Jennifer López, independientemente de sus problemas maritales, que pudo haber muchos, pero sí había una pasión impresionante y que después de separados, que salieron en Puerto Rico y supuestamente, a pesar de ya estar separados, tuvieron algo, como que pasaron la noche juntos. Y ahora que están en un reality show que va a recorrer toda América Latina y van a estar durmiendo en el mismo hotel, dicen que puede existir nuevos encuentros, pero que eso no significa que vayan a volver. Te corrijo, no pasaron la noche juntos. No la pasaron juntos y Marc grabó antes, después fue Jailo y grabó, y ahora mismo ese reality show está peligrando porque Marc se quiere retirar supuestamente del reality show por los celos aberrantes de que sus hijos estén compartiendo con el bailarín. Ah, bueno, ¿qué tal cuando el bailarín agarró a la hija y la volteó boca abajo por poco y la quiebra? Total, no era de ella, no era de él, ¿verdad? Sí, pero supuestamente esos niños también presenciaron la violencia verbal, alegadamente y supuestamente por parte de Marc Anthony. Y Lupe, la madre de Jennifer López, tenía mucho miedo. Y yo creo que Jennifer López sufrió mucho, se está despechando, y si hubo un encuentro donde estaban los dos ambos, Marc Anthony y Jennifer López en un premio americano, y ella fue el camerino de Marc Anthony con su bailarín para decirle, mira lo que tengo. Oye, pero a ver... Espérate, 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 ¿qué pasó ahí? Lo que pasó ahí fue que a Marc Anthony se tuvo que tragar la lengua, porque mucho que la hizo sufrir. Pero en el último concierto de Marc Anthony, ¿tú sabes quién estaba allí en palco? Dayanara. No me cuentes. Te cuento. O sea, va a volver Dayanara con Marc Anthony, para que veas, para que veas qué hipocresía. Las mujeres que anden con quien quieran, los hombres que anden con quien quieran, pero por el amor de Dios, para decirle a Jennifer López y a todas ellas, si se meten con un nuevo señor, no dejen que él entre como si es el nuevo papá, a cargarlas, no los encarguen, no los endocen, porque luego además los niños se encariñan con el nuevo papá, con el bailarín ahora, y al ratito dejan al bailarín, y otra vez se quedan sin papá. Y eso no se vale para los niños. De hecho se dice. Eso es verdad. Eso es verdad. Hay que pensar en los niños. Y también hay que enviarles un mensaje a las mujeres, si su marido las maltrata, les da golpe, no vayan a TV Notas, llamen al 911. Y el 911 le va a dar mi también. No, no, vayan a TV Notas. Vayan a TV Notas que da dinero. Por favor. Vayan a TV Notas que allí se paga. Si a cualquiera de ustedes les sucede algo similar, no pierdan tiempo, vengan directamente a Palante con Cristina. Y aquí les ponemos a hacer al hombre un guiñato. Aquí. Gracias mis amigos por habernos acompañado hoy. Yo pienso que este ha sido uno de los mejores shows de este tipo que hemos hecho juntos y que se repita. Te queremos. Te queremos mucho, Cristina. Tú eres insuperable. Ya hacían falta los bombazos, ¿no? Es un orgullo estar aquí contigo. Es un orgullo. Gracias, mi hijo. ¿Saben qué? Yo creo que ya hacían falta los bombazos. Por eso se los dimos, porque ustedes lo pidieron. Gracias a todos. Pa'lante, pa'lante, pa' atrás. Ni pa' coger impulso. Los quiero mucho. Bye, bye. Chao. 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 Chao.